Basta con mirar a los ojos a Akan y Ebru y allí lo verá todo. Los ojos son una ventana al alma, no puedes ocultar algo que sientes por más que lo intentes. Ya es hora de que Akan y Ebru se reúnan y dejen de engañarse pensando que todo había terminado entre ellos. Tales sentimientos no mueren, sino que permanecen ocultos en lo profundo del alma y esperan el momento en que volverán a estallar con toda su fuerza. Ebru, por orgullo femenino, puede pensar que todas las puertas para los hombres están abiertas y dejarse ir, o está muy engañada de que ve un reemplazo digno, Gedi. Para Gedi, Ebru será la segunda bola. Deportista, años solo soñando con pelota y canastas. Es evidente en la expresión del y de ella. Con suerte, Akin y Ebru intentarán perdonarse mutuamente. Incluso conocen sus dientes. Ebru sabe que Akin la ama mucho y puede controlarlo con fuego y todas sus valiosas cualidades en ella. El león, nunca reemplaza a la leona con indignos, Si Akin quiere volver a sentir la verdadera felicidad y el amor, solo tiene que estar con Ebru. Sin ella, está condenado a la soledad entre la gente. Estoy de acuerdo. Pero esto también se aplica a Ebru. Tampoco brilla así cuando no con Akin. Están tan conectados emocionalmente, aunque lo nieguen. El tiempo dirá que pasará entre esa bella pareja solo Dios y el tiempo. Espero que Dios haga que si tienen que estar juntos los una pronto. Lamentablemente ella se desilusionó xQ Akin no luchó por Ebru. Y entonces por despecho salió con el cara de bebé, que le falta un montón estéticamente como hombre. Ebru necesita un hombre en serio. Ojalá vuelvan a ser pareja en el trabajo y reencuentren como pareja si realmente se juegen por este amor. La novela turca más completa que visto y más completa de los derechos. Los recuerdos de nuestra juventud son traídos al presente, a nosotros los que pasaron la primera edad. Hola buenos días estoy de acuerdo contigo ojalá estuvieran juntos, ese fue y es un amor perfecto los quiero y respeto muchísimo les deseo mucho éxito kuluche por ese gran amor kuzunama lo ayude. Dios, dame la fuerza para volver a juntar a Ebru Akin. Ebru y Akin actualmente no están contentos. Están tan enamorados, sufriendo y arrepentidos que se deja que otros decidan su destino. No veo una actriz y un atleta. Vida fallida, actor y gerente de ventas al fracaso. Ahora en la vida real jugarán a la familia. Akin y Sandra han consumido la amistad y han agotado el amor. Ebru estará feliz con el dinero de Hedi, pero no la harán feliz. Mi opinión ya no la comprometo con nadie. Amo a Akin y Ebru con sus dones de Dios, son maravillosos y cuando están uno contra el otro se estremecen, brillan como soles, su apariencia cambia. Dicen que el tiempo cura, dale un poco de tiempo buena suerte y lucha por sus vidas. La serie más bella que he visto dos grandes talentos juntos la mama de Miran es muy mala. Sí, es muy cierto lo que dice el comentarista del video, Akin y Ebru están hechos el 1 para el otro, no se su madre, insiste con Sandra porque ya no hay amor para ellos sin Kok Kok Seviurum. Les deseo muchos roles nuevos, pero no estarán con ninguna pareja como lo estaban juntos, únicos porque no actuaban, se amaban. Más que volver a actuar juntos, quiero que estén juntos en privado, felices. Sería un gran pecado rechazar un amor tan grande, ese amor solo ocurre una vez en la vida. Akin y Ebru Akin y Ebru son extraordinarios brillan juntos por algo Dios os iluminó con ese bello amor no lo dejen ir su amor por siempre. Hola la pareja más hermosa que he visto es la de Akin y Ebru espero que sus corazones los ayude a ir por el camino y futuro correcto con amor lo hay todo aunque no podemos decidir sus vidas privadas que Dios los bendiga, y que su mama lo ayude para que sea feliz ese amor fue real los quiero y respeto muchísimo. Donde deja al manager de Ebru el no le grada a Acn lo que indica que pude ejercer cierto dominio entre ella, por algo están amigo del deportista novio de Ebru. Querían seguir juntos, se amaban, se enamoraron, un amor que será recordado por todos los tiempos, tenían la llave que abre el paraíso, y aquí está, dio la casualidad aquí cerca del final de la serie, aquí me vio un vaso más, como decían los envidiosos, pero no estaba borracho de beber, sino el amor por Ebru, que estaba llegando al final de la serie. Los dos estaban confundidos. Por un lado Sandra, por otro lado amor. Fedi, luego la mamá de Akin, etc. No es suficiente pasar tres años juntos en el set, solo dijeron una vez que no les gustarían tres temporadas. Erkay será el último, pero si Dios quiere, actuarán juntos en un nuevo proyecto, y no podemos esperar. Sandra y Fedi Akin Ebru se aman por siempre. Me encanta esta pareja ojalá que en la vida real estén junto no me canso de ver es la tercera vescula estoy viendo les deseo bendiciones para los dos lo amo desde Paraguay va mi saludo. Qué estupidez los dos son virgenes si les guste o no no viven de sus comentarios o chismes Salman están muy enamorados Dios los bendiga serán muy felices lo demás pura envidia. ¿Y si a ella le gusta y está enamorada de Fedi? Signo de interrogación solo ella lo sabe y ella gestionará a su manera y no en la forma que a los fans nos gustaria. Respetemos sus decisiones, nos guste o no. Yo sigo pensando que hubo amor de verdad. Esas miradas entre ellos eran maravillosas. Ojalá Akin y Ebru puedan estar juntos. Que me disculpen sus actuales parejas, pero Akin no se ve feliz en las fotos junto a Sandra. Akin y Ebru juntos para siempre. La mamá de Akina. Que tu hijo sea feliz, amé y sea amado. Debes haber visto a Ersay. No puedes mirar sin llorar. Tu hijo es un talento, a pesar de todas las prohibiciones, no hay besos extra. Amó con los ojos, con la ternura de las manos, con los abrazos. Lloramos con él, sonreímos con él. Vivimos la vida juntos con esta pareja. La sed es interminable. Esto es genial. Hijos, habéis hecho un milagro. Que el universo te ayude. Felicidad para ti. Y a todas las madres. Signo de exclamación abierta. Signo de exclamación abierta. Signo de exclamación abierta. Por fin alguien se atrevió a comentar lo que se veía a kilómetros de distancia y nos dice claramente lo que es el verdadero amor entre Akin y Ebru y que aún existe actualmente. Es muy verdadero lo que el gigante hace por Ebru, llenarla de regalos caros y más tonte es ella que los acepta. La Sandra que se quede con su negativa presencia y desaparezca de una vez por todas del lado de Akin al igual que la madre de Akin, que deje a su hijo tranquilo y que viva la vida llena del amor de Ebru aunque le moleste. ¿Como el padre de Akin no se mete en punto la vida de su hijo? Yo también ruego al cielo que Akin y Ebru cierren su ciclo de amor ahora mis felicitaciones al periodista que hizo esta reseña llena de verdades sobre el guapo Akin y la nerviosa Ebru. Hurra. Señor turco turco, les va a pasar como le está pasando al personaje de Zemar en el nuevo proyecto de Akin Akin Ozu, el juego de mi destino, a veces las cosas no son para ti, no son para ti. Y como dicen en mi país cuando el río suena es porque algo trae. Y estoy de acuerdo de con usted, Ebru es súper talentosa y él es buen actor. Por más proyectos que hagan, nunca encontrarán la química que hubo como Reyyan y Miran. Bendiciones. Feliz día. Tal vez especulamos. Pero la verdad es que estás diciendo algo que todos los amantes de esta serie queremos que sea verdad. Particularmente esta serie me marcó. Todo, sin omitir detalles, fue tratado con mucha dedicación. Es una excelente serie. Y hablar de las actuaciones de esos dos actores es hablar de dos mega señor y señora de la actuación. Es tan real su actuación que todos nos transportamos a este mundo. Son una bella pareja con mucha química. Son bellos y muy creíbles. La serie en sí misma es lo mejor que he visto. La música, los escenarios, los paisajes, las historias de cada personaje, todo. Las actuaciones. Nada estuvo fuera de lugar. Hay actores y actrices que merecen ser mencionados especialmente como el caso de la hermanita de Reyyan. En este momento no recuerdo el nombre del personaje, esta niña con su actuación me llevaba a otro nivel. Qué talento tiene esta niña. Yo de verdad que he visto la serie dos veces y cada vez la disfrute mucho. Gracias por esa hipnosis tuya. Es muy objetiva. Trabajos como el tuyo es lo que queremos ver. Tus comentarios son la cubierta de chocolate de una buena torta lo mejor. Un lujo escucharte.